A la familia, a la familia Rodríguez, a la familia Rodríguez, nos hemos llegado a compartir un ratito a Alfredo, aplausos para Alfredo. Como ha estado el asado, rico, pudieron comer todo bien, satisfechos. Bueno, a toda la familia que se ha llegado a compartir en su momento. Un aplauso para el asador. Un aplauso para el asador. Bueno, aplausos para Víctor, que trajo una fila, si no es que no es que... Se hizo verde, un buen día, un buen día. Bueno, amigos, para nosotros un placer compartir este momento. Felicidades, junto a... A ver, no, a ver, saludos a todos los que nos han invitado durante el día, esta semana, para que lleguemos a compartir un momento junto a toda la familia. Nosotros somos andadores en este camino. Hoy tenemos hoy a la mandulada para volver a la patanza y encontrarnos con muchos amigos que vengan allá. ¡Feliz cumpleaños a nuestro ritmo! Hoy vamos a cantar el cumpleaños para Alfredo. El cumpleaños para Alfredo. ¡Venos a sufrá! 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 Felicidades para todas sus familias, para todas las familias que se han perdido este momento. A la gente de Santos que se hayan ido, saludamos al tío Álvaro, al tío Jérgez. Saludamos a un saludo a través de un saludo virtual en esta época de pandemia. Así que nada, feliz de estar un ratito, vamos a retener la música y queremos que bailen ustedes. Así que nada, basta de palabras a esto. ¡Pongané! ¡Chá! ¡Vale nuestro mundo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!